Un fuego redujo a cenizas una vivienda ubicada en el sector Pistal Valle de esa ciudad de San Francisco de Macorís. Su propietario Faustino Beato de la Cruz narra lo sucedido. Según los bomberos dicen que fue de switch, se quemó y ahí fue que salió. Hasta ahora, bueno, solamente estaba la policía y los bomberos. ¿Y cómo se ha hecho usted después que se le quemó su casa? Yo no dije a mí, ¿no? Tuvo que auxiliar sobre el día de hoy. Exacto. ¿Eso es en qué dirección? En el correo para participar en la calle San José, número 18. NTN, Giovanni Paullo.